La descripción de la tierra, que es como podríamos traducir literalmente del griego la palabra geografía, permite el conocimiento del mundo físico del cual dependemos para nuestra supervivencia. Los pueblos y regiones del mundo, en localizaciones concretas, buscan los emplazamientos más propicios para protegerse, para alimentarse, para vivir seguros. Pero la geografía también es fundamental en las aventuras militares en las que se embarcan las naciones, como pudieron comprobar en carne propia Alejandro Magno cuando tuvo que detenerse ante las puertas de la India por el agotamiento de sus soldados tras ocho años de conquistas, o Napoleón en su inútil conquista de Moscú después de que los rusos, con su estrategia de tierra quemada, hubieran dejado sin alimento a las tropas multinacionales francesas. El coste de la ignorancia geográfica es inconmensurable, dijo en una ocasión el coronel Thomas Holditch. Y algo debía saber, pues además de coronel, era geógrafo. Comprender un país es comprender en primer lugar su geografía. Alemania es el cuarto país en extensión de la Unión Europea, con 357.000 kilómetros cuadrados, por detrás de Francia, España y Suecia. Pero sus fronteras han cambiado mucho a lo largo de su historia. Desde el punto de vista físico, Alemania comparte con otros países europeos una estructura similar de tierras bajas y montañas medias y altas. En el caso de Alemania, las tierras bajas se concentran en las regiones del norte, mientras que en el sur se produce la transición entre las bajas montañas y los Alpes alemanes, una formidable barrera natural que debería proteger el flanco sur del país. En 1919, Thomas Holditch ya afirmaba la importancia de las cordilleras en la conformación de las fronteras y citaba el caso del Himalaya y de los Andes, pero también incluía las cordilleras europeas, como los Cárpatos, los Pirineos o los Alpes, que sirven de enormes muros que dividen a las naciones. Pero los Alpes solo parecen haber demarcado con claridad las fronteras de Francia y de Italia, y aún así, desde Aníbal a los Ostrogodos, ese macizo montañoso ha sido sorteado de norte a sur y de sur a norte en muchas ocasiones. Además, Alemania es también un país de llanuras que forman parte de la más extensa llanura europea del norte, que abarca desde el este de Polonia, el norte de Alemania, toda Dinamarca, Países Bajos y buena parte de Bélgica, hasta el norte de Francia. Es un territorio que no se eleva por encima de los 200 metros sobre el nivel del mar, sin barreras naturales, y que por esa razón ha permitido la comunicación activa de las poblaciones, pero también las invasiones frecuentes. Alemania es una realidad con una larga y compleja historia que ha sufrido numerosas invasiones a lo largo de los siglos y que se ha movido en el mapa ocupando territorios europeos diversos. Desde que los romanos intentaron conquistar las tierras al este del Rhin hasta la caída del Tercer Reich en 1945, pasando por las invasiones de los Hunos, los vikingos, los magiares, los mongoles, los franceses y los rusos, entre otros, Alemania ha tenido que defenderse de múltiples amenazas externas. Las invasiones romanas fueron frecuentes hasta la Edad Media, cuando esta región sufrió cerca de una veintena, a las que habría que añadir las incontables guerras entre diversos poderes dentro del mismo territorio. La conexión de sus llanuras con las centroasiáticas, gracias a las tierras bajas, al sur de los Urales y las llanuras ucranianas, permitió la invasión de los Hunos en el siglo V, que estimuló el colapso del Imperio Romano de Occidente y el surgimiento de los reinos germánicos. En los siglos VIII y IX, los vikingos se aprovecharon de los ríos del norte para saquear a menudo las costas y los territorios alemanes. Los magiares, los húngaros paganos del Principado de Hungría, fueron derrotados en el siglo X por el emperador Otón I el Grande en la Batalla de Lechfeld. Las mejores técnicas de combate de los mongoles les permitieron en el siglo XIII conquistar partes de Rumanía y Hungría, llegar hasta Silesia y derrotar a todos los ejércitos que se encontraron. En la batalla decisiva de Leknika, en Silesia, abrieron la posibilidad de la invasión de las tierras alemanas, Austria y Bulgaria. Los franceses invadieron este territorio también en el siglo XVII, durante la Guerra de los Treinta Años. Los rusos, en el siglo XVIII, durante la Guerra de los Siete Años, que enfrentó a Prusia contra una coalición liderada por Austria y Rusia. No es extraño que la pregunta de los alemanes durante siglos haya sido, ¿en qué consiste ser alemán? Decía el nacionalista Paul Rohrbach que el territorio nacional alemán incluía dos grandes áreas, Austria y el Elba Oriental, es decir, las tierras al este del río Elba, las provincias prusianas de Brandeburgo, el Reino de Sajonia, Pomerania, Silesia, Prusia Oriental y Occidental y la provincia de Posen. El mar Báltico también ha desempeñado un papel esencial en la comunicación de los países nórdicos con el resto de Europa, fundamentalmente entre los que son ribereños de sus aguas. La península escandinava, Rusia, Kurlandia, Estonia, Livonia y Prusia se beneficiaron mucho de esta vía de comunicación. La Liga Hanseática, que dominó el comercio del mar Báltico durante muchísimo tiempo, alimentó la imaginación de los políticos después del colapso de la Unión Soviética en 1991 por el interés que las economías más importantes de la región tienen en su aprovechamiento comercial. Tanto que el que fue llamado Mar de la Paz por los soviéticos fue rebautizado en aquellos años como el Mar de la Oportunidad. Sin embargo, el Báltico es también una zona en la que la pugna geopolítica se ha mantenido a lo largo del tiempo, ya que junto con el Mar Negro suponen los únicos accesos occidentales a mares templados que tiene la potencia rusa, teniendo en cuenta que ambos mares están cerrados por estrechos dominados por otras potencias. El conflicto en Ucrania ha motivado el desplazamiento geopolítico de los intereses de los países nórdicos desde una posición de neutralidad a comprender que no podían permanecer fuera de la Alianza Atlántica, con lo que el Mar Báltico, como en otras ocasiones, se va a convertir en un mar de la desconfianza. La explosión de los gasoductos Nord Stream es un ejemplo de estas pugnas geopolíticas que tendrán reediciones en el futuro. La historia geológica de Alemania, por otra parte, es compleja y ha favorecido una diversidad geomorfológica, una estructura de terrenos con vegetación muy variada. Esto determina que en el subsuelo alemán existan importantes recursos. Por ejemplo, un estudio geológico de Estados Unidos publicado a principios de 2023 sobre los recursos básicos y petrolíferos de la cuenca de la Baja Sajonia, indicaba que hay recursos técnicamente recuperables en una cantidad de 321 millones de barriles de petróleo y 435.000 millones de metros cúbicos de gas que podrían ser extraídos mediante fracking. Cuenta también Alemania con la ventaja de disponer de unas cuencas fluviales extensas y navegables, aunque las dos más importantes las comparte con otros países. Nos referimos a los sistemas fluviales del Rin y del Danubio. Este último es el segundo río más largo de Europa después del Volga, con una longitud de 2.857 kilómetros, 625 lo recorre por Alemania, y un caudal de 6.500 metros cúbicos por segundo, y su cuenca se extiende en una superficie de 817.000 kilómetros cuadrados. El Danubio es navegable para buques oceánicos desde el Mar Negro hasta la localidad de Braila, en Rumanía, y para buques fluviales hasta la localidad de Kelheim, en Baviera. Con el Rin, forma parte de los corredores multimodales que son parte de la estrategia de transporte de la Unión Europea y que combinan distintos tipos de transporte. Sin embargo, en el verano de 2022, el Danubio sufrió una notable disminución de su caudal debido a la falta de lluvias que estuvo a punto de poner en peligro el transporte, reduciendo el volumen de carga que se puede desplazar, lo cual afecta a las economías de los países que recorre. El calentamiento global puede suponer un cambio drástico en el papel que desempeñan estos ríos en la economía alemana. En cuanto al Rin, tiene una longitud total de 1.233 kilómetros y 857 de esos kilómetros atraviesan Alemania. Nace en los Alpes, se remansa en el lago Constanza y continúa hacia Poniente, atravesando las montañas renanas cerca de Maguncia y de Colonia, en lo que se denomina el Rin Medio. Es un río que tiene además importantes afluentes como el Meno y el Mosella. El Elba constituye la tercera gran cuenca fluvial de Alemania y conecta con la República Checa donde nace. Tiene una longitud total de 1.095 kilómetros, de los cuales 727 recorre en Alemania. A partir de él, se conforma una red de canales, el canal lateral Elba y los canales Elba-Lubeck y Visa-Elba, que permite la comunicación entre el Rin y el Mar Báltico. Finalmente, otras dos cuencas fundamentales para Alemania son las del Oder y el Visa. Esta es una de las ventajas con las que cuenta este país, la posibilidad de comunicarse a través de una extensa red fluvial de aproximadamente 7.300 kilómetros. El 75% lo constituyen los ríos en sí mismos y el 25% restante son canales, lo que reduce el coste de transporte de mercancías. Alemania mueve cada año unos 220 millones de toneladas por vía fluvial, lo que representa el 11% del transporte total del país. Para el resto, utiliza el ferrocarril y la carretera. Esta mezcla de tierras bajas y grandes cuencas fluviales, que permiten una extensa irrigación, hizo que a finales del siglo XIX, aproximadamente el 37,5% de la población trabajara en el campo, según los cálculos de Max Viva a partir del Censo Alemán de 1895. En 1904, el 49% del terreno alemán estaba dedicado a cultivos, incluidos jardines y viñedos, el 11% a pastos y el 26% a bosques. En la actualidad, el peso del sector primario, agricultura, silvicultura y pesca, sobre la generación de riqueza es pequeño, de tan solo el 0,9% del PIB, pero en 2020 era el tercer mayor importador y exportador mundial de productos agrícolas orientados al consumo, y el mercado europeo más importante para los productos agrícolas extranjeros. Según la FAO, el número de trabajadores que están empleados en la agricultura supone apenas un 1% del empleo total del país. Los datos de Eurostat de 2021 muestran que Alemania es el país más poblado de la Unión Europea, con 83,1 millones de personas, lo que representa una densidad de 240 habitantes por kilómetro cuadrado. Como el resto de los países europeos, Alemania también sufre un problema de envejecimiento poblacional, acelerado debido a la baja tasa de natalidad, 1,53 niños por mujer, y al aumento de la esperanza de vida, que en 2020 pasó de los 83 años para las mujeres y de los 78 para los hombres. El impacto de este envejecimiento producirá cambios muy importantes en diversos órdenes. En el económico, afectarán a la estructura económica y al crecimiento debido a las transformaciones de las pautas de demanda de la población y a las presiones sobre los presupuestos públicos que perjudicarán la provisión de bienes y servicios. El estado del bienestar deberá adaptarse a estos cambios y también a las reducciones de la productividad si es que la robótica y la inteligencia artificial no salen al paso de sus consecuencias. Los países afectados por estas tendencias han probado diversos tipos de soluciones para revertirlas. Por ejemplo, las relacionadas con la natalidad, ya que el problema ha nacido de una reducción extrema a medida que las sociedades han prosperado económicamente. Sin embargo, estas iniciativas no han tenido el éxito esperado o no han sido aplicadas con suficiente intensidad. Un efecto en la actualidad es que países como Alemania comienzan a sufrir una escasez de mano de obra especializada para su mercado de trabajo y han puesto su mirada en la migración como forma de suplir este déficit. En Alemania ha tenido un impacto importante la migración de ciudadanos sirios debido a la guerra civil que se inició en 2011. En el año 2015 llegaron a Alemania desde aquel país 326.872 personas, una cantidad pequeña en términos porcentuales respecto a la población alemana y que estaba integrada por hombres en un 70% con una media de edad baja. En concreto, el 40% de ellos era menor de 14 años y el 49% tenían entre 15 y 49. El distinto entorno socioeconómico y cultural se reflejó en el caso alemán en las tasas de natalidad y en el hecho de que en 2017 el 20% de los nacimientos en Alemania provinieron de mujeres con ciudadanía extranjera. Las dos guerras mundiales protagonizadas por Alemania dejaron al país no sólo devastado sino también fracturado en dos partes. La República Federal, tutelada por las potencias occidentales, y la República Democrática, tutelada por la Unión Soviética. La decisión de Estados Unidos de apoyar a Alemania a través del Plan Marshall con el objetivo de reconstruir las infraestructuras del país que habían sido reducidas a cenizas y las políticas de economía social de mercado basadas en el ordo-liberalismo que protagonizaron los gobiernos alemanes fueron un éxito fulgurante. El marco alemán se gestionó adecuadamente en un país atormentado por el recuerdo de la hiperinflación de la República de Weimar. Se creó un tejido industrial potente orientado principalmente a la exportación y se fundó la KFW, un banco de crédito para la reconstrucción en el que el dinero recibido por el Plan Marshall era prestado a las empresas industriales. La confianza y la libre iniciativa económica de los particulares fue una de las herramientas más potentes que utilizaron los alemanes para su espectacular crecimiento económico, que también se apoyó mucho en las dinastías industriales resurgidas de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, entre ellas las grandes industrias pesadas y del acero que tanto apoyaron los esfuerzos bélicos de los nazis. Muchas de ellas han alcanzado una enorme dimensión a nivel mundial. De las 500 empresas familiares más grandes del mundo, 70 son alemanas. El desarrollo de Mercedes, Allianz, Volkswagen, BMW, BASF, se encontró con un ecosistema muy conveniente para su crecimiento y sobre todo para competir con las grandes multinacionales del resto del mundo. Pero la reunificación planteó un reto económico para lo que había sido la República Federal Alemana, ya que tenía que absorber una infraestructura industrial proveniente de la era soviética, que era obsoleta. Era obsoleta a pesar de las grandes inversiones que la Unión Soviética hizo en la Alemania Democrática, con el objetivo de que fuera un ejemplo del desarrollo que a través del socialismo podían obtener las naciones. Se recurrió a un instrumento denominado Lendefinanzausklais, conciliación financiera de los estados federales, que se tradujo en un freno al crecimiento económico de la Alemania Occidental y al inicio de una carrera por parte de la Alemania Oriental para alcanzar a la primera, a fin de conseguir un equilibrio que aún no se ha logrado. Esto ha podido deberse a las décadas de nacionalización de toda la estructura productiva del país, la gestión planificada de la economía y la geografía mucho menos benigna en términos industriales en la parte oriental que en la occidental. Recordemos que la cuenca del Ruhr es la zona industrial tradicional de Alemania. En términos geográficos, porque los orientales no tenían la misma salida marítima al Mar del Norte y porque es una región tradicionalmente más fría y con más dificultades para la producción agrícola. El paraguas militar provisto por la Alianza Atlántica también fue muy beneficioso para la liberación de recursos que se pudieron dirigir a ese crecimiento económico acelerado que se vivió entre el final de la Segunda Guerra Mundial y 1970. El peso geopolítico de Alemania no se basa en el armamento sino en la geoeconomía, aunque esto parece haber cambiado con la invasión rusa de Ucrania. A pesar de todas las dificultades, Alemania se las ha ingeniado para conseguir que su economía sea la cuarta del mundo y su papel dentro de la Unión Europea absolutamente imprescindible. La Unión Europea no sería ni la mitad de estable sin la presencia de Alemania. Además, está situada en uno de los ejes económicos de mayor densidad de riqueza del mundo y para el que los investigadores económicos han utilizado diversas metáforas. Ese eje ha sido una de las formas para tratar de modelizar esa región que en cierto modo va desde Manchester hasta el norte de Italia o desde Londres a Turín, la llamada banana azul europea. También se usa la figura geométrica del Pentágono para referirse a toda esta región. Un Pentágono de oro comprendido entre la ciudad de Londres, la de París, la de Milán, la de Múnich y la de Hamburgo y que representa el 20% del territorio total de la Unión Europea, contiene al 40% de los ciudadanos y genera el 50% del PIB total de la Unión. Todo esto implica que Alemania, como estado-nación relativamente nuevo, se ha convertido en una pieza de un peso económico y poblacional esencial dentro de la Unión Europea. Las características geográficas que hemos descrito implican que la creación de intensos lazos políticos con el resto de las naciones que la rodean favorece el desarrollo económico y social de Alemania sin que tenga que enfrentarse a los peligros de posibles invasiones. Incluso los alemanes han logrado alejar a Rusia, la gran potencia euroasiática gracias a la interposición de Polonia, los estados bálticos e incluso Bielorrusia y Ucrania. Academia Play, uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos, nos embarca en una nueva aventura por los mitos de la antigua Grecia. Viajaremos a un lugar remoto donde convergen dioses y humanos, seres fantásticos y verdaderos héroes. ¿Qué se esconde en el fondo de la caja de Pandora? ¿Cómo se las ingenió Heracles para llevar a cabo los doce trabajos? ¿Cómo venció Teseo al Minotauro? ¿Qué ingeniosa estrategia utilizó Perseo para acercarse a la temible Medusa? ¿Cuáles son los secretos que se ocultan tras los muros de la ciudad de Troya? ¿Qué retos tuvo que superar Ulises para regresar a su añorado hogar? Este libro sirve de cuaderno de bitácora para afrontar el tiempo presente y el futuro. Mayores y pequeños ingresarán en una experiencia única a través de los mitos clásicos. Desde el viejo pasado encararemos los desafíos y desafueros que puedan estar por llegar, por el rayo de Zeus y la maza de Heracles. El libro está plagado de bellísimas ilustraciones. Los textos son de Alberto Menéndez Zengra y Javier Rubio Doncé, y el prólogo corre a cargo del gran mitólogo Gonzalo Rodríguez García. Editado por la Esfera de los Libros. Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica.